Hey, soy José, como que ya no me conoce Gordas vacas Y las siete vacas flacas Se comieron a siete gordas vacas Y él se asustó Al amanecer Y mandó a traer todos sus magos Y la gente sabia de Egipto Y le contó la historia Pero ninguno de ellos podía interpretar El sueño Entonces Angui del palacio Dijo que sabía Angui Que podía interpretar sueños Y eso es cuando mandaron a traer a José José Después interpretó el sueño Y él dijo Antes Yo no tengo ese poder Pero Dios sí lo tiene Y te daré a usted la respuesta Esperará Y entonces José empezó a interpretar Y dijo que Para siete años va a haber abundancia Cosechas Y siete años se va a hacer O sea que no va a haber Para siete años cosechas Entonces el faraón preguntó ¿Qué hacer? Y él dijo Que vivirían para siete años de abundancia Recoger todo el trigo Y tenerle más Para que los siete años que se va a hacer Ellos van a tener para Tener su comida Y entonces el faraón necesitaba Y sabio que era José Y cogió a José para ser El gobernador de Egipto Y en el capítulo Génesis 41 Dice En el nombre del Padre Y el Espíritu Santo Por tanto Provece ahora al faraón De un varón Pudente y sabio Y póngale sobre la tierra de Egipto Haga esto al faraón Y ponga gobernador sobre el país Y quita La tierra de Egipto En los siete años de la abundancia Y junto a toda la provisación De estos buenos años que vienen Y recogen el trigo Bajo la mano del faraón Del faraón Para mantenimiento de las ciudades Y guárdalo Este aquel provisión Endubósito para el país Para los siete años de hambre Que abran En la tierra de Egipto Y el país No preciera De hambre Entonces José fue el gobernador De Egipto Y para los siete años Se recogió trigo Y mucha comida Para que los siete años Que se escasecen Van a tener Y quiero decirles Que siendo gobernador Es un gran puesto Es como siendo El segundo faraón Y fue algo especial Y Dios Nos da un don Como le dio un don A José Y los ayuda Durante todos los años Aunque no podemos Hacerlos Y los bendiga hermanos Esa fue mi enseñanza Para aquellos Que guardan el corazón Aquellos que no bailan El mismo son